Otro tema que tiene preocupados a los costarricenses es el aumento de las estafas. Nuestro compañero Josué Castro conversa con un experto para saber cómo podemos evitar caer en las trampas más comunes. Buenos días, Josué, adelante. Buenos días, Alejandro y amigos televidentes. Es correcto, esto es un tema que tiene preocupado a toda la población de Costa Rica y es muy importante porque inclusive los mismos delincuentes ya han encontrado nuevas formas para poder ejecutar estafas. Incluso hoy tenemos a don Erick Villalba que nos va a comentar más acerca del caso. Buenos días, don Erick. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar con nosotros hoy. Muchas gracias y muy preocupado por esta situación que cada día es más y aflige más a los costarricenses. Cabe destacar que ahora los delincuentes han encontrado nuevas modalidades de estafas que ya no son como las comunes. No sé si me puede dar detallitos acerca de esas nuevas estafas que ahora andan girando por el país. Claro, con el uso de la tecnología, el avance incrementado que ha tenido todo este tema, así como la creación de las plataformas de transporte, de envío de objetos, ha proliferado un método que los delincuentes prefieren por cuanto no tienen ese contacto directo con la víctima. Recordemos hace muchos años cuando no había tanta tecnología ni redes sociales y demás, la estafa o el timo tenía que ser casi que a la pura par convencer a la persona de que cayera en la trampa. Hoy por hoy, a través de las redes sociales, con el uso de esas plataformas de transporte, es muy sencillo. Ya claro está y muy común cada vez más las estafas desde la cárcel, que ha sido un método muy, muy lamentable, que ha afectado a muchos costarricenses y que cada día más personas caen en este timo. ¿Podríamos tal vez enumerar o dar algunas características de estas nuevas estafas que existen ahora nuevamente? Claro, los delincuentes hoy por hoy se aprovechan de la situación. Por ejemplo, en el caso de la pandemia se aprovecharon de que la caja costarricense del Seguro Social estaba enviando mensajes, estaba enviando solicitudes y demás. Es muy común también ver la estafa a través del timo de Hacienda, que es este cobro que se le hace urgentemente a una persona por cuanto está trazado en el pago de sus obligaciones tributarias y la persona en aras de subsanar eso y a través de una ingeniería social, de una capacidad de habla, de un convencimiento que tienen los delincuentes en su mayoría, hace caer a las personas. El método de estafa sigue siendo el mismo, convencer a una persona de que cometa o que caiga en un error, por decir algo, que va a beneficiar al delincuente principalmente económicamente. Hay casos en los que esa estafa da un giro y se convierte en una extorsión. La búsqueda de dinero a través de la amenaza o a través de esa promesa de hacer algo que le puede afectar a la víctima. Hay casos también en los que se han visto las figuras públicas involucradas en esto, no directamente, sino que utilizan su propia imagen para engañar a las personas también. Correcto, correcto. Aprovecharse de las figuras públicas, ya sea desde la parte delincuencial o como víctimas, es fundamental. Esa notoriedad que tienen algunas personas, esa importancia y confianza que le dan ciertas personas a otras, hacen que sean más vulnerables y más creíble esta historia falsa. Ahora, tal vez un modo romántico, pero nos gustaría saber si hay alguna posibilidad de hacer que estas estafas vayan a minoría o que se corrija el problema. ¿Hay alguna posibilidad? Claro, la invitación es siempre lo mismo que las autoridades día a día están manifestando. Esa desconfianza, esa malicia indígena que debemos tener los costarricenses para cuando nos llega un mensaje que es un poco extraño al principio, para cuando nos llama una persona, para cuando nos contacta alguien a través de las redes sociales. Tenemos que desconfiar al máximo. La venta de productos a través de Facebook o de otras plataformas ha creado un abismo enorme de posibilidades para que cualquier persona pueda hacer uso de esta plataforma de compra y venta para estafar a una persona. La malicia es lo más importante, la desconfianza. Cuando se hagan intercambios de objetos, ojalá en lugares públicos, cuando se utilice algún tipo de plataforma de estas, ojalá que no tengan acceso a las fotos, a las imágenes, a la historia, a la vivencia de la persona, porque los delincuentes hoy por hoy están aprovechando todos esos datos que están en línea y muchas veces abiertos a cualquier persona. Perfecto. Le agradecemos a don Erick Villalba, quien nos ha comentado bastante y nos queda claro el asunto, que es bastante complicado. Compañeros, vuelvo con ustedes al estudio con alguna pregunta. No, está bien. Muchísimas gracias. Nos queda claro que depende de desconfiar y de estar muy al tanto también de que los delincuentes buscan nuevas maneras para engatusarnos y hacernos pensar más bien que nos están ayudando para luego afectarnos económicamente. Muchísimas gracias, Josué, por este reporte.